No me queda otra que decir No, ¿Qué? ¿Qué? No ¿Qué? ¡Estalló el escándalo! No, no, no ¡Bum! ¿Callafa deja de tirar todo el estudio y contar lo de Magnolio? Dicen algo Esta semana ¡Estalló el escándalo! No, no, no ¡Pah! 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 ¡Qué fuerte! ¡Pah! ¡Tremendo! Bueno, atención, hoy tenemos un montón de cosas Vamos a estar hablando, por supuesto, de las internas de Magnolio Vamos a hablar de la cruzada de Darwin Desbocati Contra la asociación de celíacos del Uruguay Algo vi, no lo escuché El chiste no lo escuché ni nada Pero sé que hay un tema importante ahí Le pido al aire si me puede buscar El comunicado De la asociación de celíacos Lo comentamos en minutos Aparte, vamos a hablar de un escándalo en Beikoff Vamos a estar hablando de qué pasa con Beikoff este año Eh... Tengo muchas cosas anotadas Eh... ¿Qué otra cosa teníamos en los avances? Eh... Subrayado 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 Usted me quiere meter ahí Lo de Carballo no tenía ¡Ah! La invitada que le dijo que no a Carballo Alguien que le dijo que sí a Carballo Fueron la gente de Sin TV Que dice que escucha mucho este espacio, esta columna ¿Cómo le dijeron? Si no se dan a conocer No, no, o sea... Bueno, yo lo comuniqué con ellos Para convocarlos para el programa Para Algo Contigo Eh... Algo Contigo Para... Exacto, para Algo Contigo Y me dicen que escuchan este espacio Así que un saludo para ellos Muy bien, le mandamos un grado Esta es la columna favorita entonces De la gente de Sin TV De la gente de Sin TV Y de Mauro ¿No, Mauro? La cara de Mauro No Dígale No, no No, no No, no Yo vengo acá pensando que vengo acá a hacer las delicias de Mauro Insólito A Mauro no le gusta este espacio ¿Le gusta el espacio este o no? ¿Le dice? No No se escucha No se escucha, Mauro No, cuando habla de cosas uruguayas, sí, me interesa Ah... Cuando habla de cosas uruguayas, sí Pero... Yo se habló siempre de cosas uruguayas ¿Cuándo no habló de cosas uruguayas? Sí, pero el otro día habló de cumpleaños de Wissam Y bueno, eso es uruguayo Sí, es uruguayo Sí, es uruguayo Está bien, es armenio, pero es uruguayo Bueno, atención 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 Es armenio Es armenio Wissam Ya lo metí por un lío Bien, siga Está bien, está bien Bueno, atención A ver Encontré algo en TV Show, pero no está el comunicado Es un video de celíacos indignados No, no busqueme Está el comunicado de Acelu Está Bueno, atención Lo busco, lo busco Te voy a contar ¿Qué? ¿Qué va a contar? Te voy a contar Te voy a contar ¿Qué? ¿Qué va a contar? Te voy a contar No la demore No la demore O después nos quedamos sin... Atención Te voy a contar ¿Cuál es la invitada que le dijo que no? No No, no ¿Por qué? Y arrancamos con eso A ver Hay una invitada ¿Una famosa? Una muy famosa figura Que vino acá a este estudio ¿A este estudio? Ah, es verdad Que vino acá a este estudio Que fue entrevistada acá por este programa No Fue convocada algo contigo Y le dijo, no, algo contigo no voy Y vino acá Y vino acá Muy famosa ella, eh ¿Vino acá este año o hubo otros años? Ah, no me di Vino acá hace poquito ¿Este año? Sí Ah, ¿este año? Sí, sí, sí ¿Muy famosa ella? ¿De los medios o de la política? Muy famosa De los medios y de la política Hace las dos cosas Ahora, una digresión Fue un chiste lo de... No quiero que los armeños... No, no, ya sé No, no, por eso Me quedé con eso en la cabeza Pero bueno, volviendo a esto Eh... Una famosísima figura de la televisión Y de... Eh... Y de la política Le dijo que no A Carvalho Indignada Que estuvo el año pasado ¿En este programa? Sí Estuvo el año pasado ¿Usted sabe quién? No, no tengo idea quién es No sé quién es Yo creo que ya sé quién es ¿Ya sabe quién es usted? Tengo el... Estuvo acá... Estuvo acá... Estuvo acá hace poquito Puedo saber que esté confundido Estuvo acá hace poco No sé ¿Quién la trajo Martina? ¿Qué dijo? ¿Por qué esta... Martina Saquen a Martina? Le invocó Martina No lo escuché Le invocó Martina, sí La figura No Que no quiso oír Porque está indignada con algo contigo ¿Pero está indignada con el programa o con Carvalho? Es personal No, no, no está indignada con el programa Parece que ella se comunicó con Carvalho Por algo que sucedió el año pasado Ah... Pero es rengorosa ella Es rengorosa Está bien ser rengorosa Tiene pinta ser rengorosa Tiene pinta ser rengorosa Sí, sí, sí Yo tengo idea No me di cuenta quién es Ah, sí, sí, sí Tiene pinta ser rengorosa Tiene pinta que te guarda todo Que haces algo Y te la cruzás tres años después Y te dicen No, porque vos hiciste, dijiste tal cosa ¿Vos ni te acordás? Me cae muy bien esa gente ¿Sí? Gente rengorosa ¿Y por qué? Es como usted Usted es medio rengorosa Estamos hablando de una persona No joven No, una señora Una señora mayor Sí, claro ¿Sabes quién es? Sí Señora mayor Rencorosa ella Política y mediática Y twitera Uh, sí, claro Poco más Poco más No, no, ya sé Ahora sí me di cuenta Claro Pero dígalo por si la gente no sabe Sí, ahora sí me di cuenta Sí, sí ¿De quién? Estamos hablando De Graciela Bianchi ¡No! De Graciela Bianchi Mi amiga, Graciela Bianchi Sí, la senadora de Twitter ¿Cómo la senadora de Twitter? La senadora de Twitter Y es la senadora de Twitter Tuitea mucho Claro, la senadora que está en Twitter Perdón, vi en su Twitter Que estaba indignada Con una publicación del país Porque se equivocó Le sacaron que se había equivocado Es indignada siempre Bianchi está indignada siempre Dice una entrevista de dos horas Con Pettinati Y solamente me sacan el error Que dijo que estuvo militando para el sí Pero antes de entrar Voy a contar eso Sí, estaba indignada con el país Está indignada con todo el mundo Vivo indignada esa mujer Nuestra amiga, amiga del programa Amiga del programa Sí, porque Seguramente si Ella hubiese escuchado más este programa No venía Usted sabe que Galeano le quiso armar un lío con búsqueda Ahora sí la había en chill Ahora sí la había en chill Y después salió tuiteando Dijo, muy buena la nota Y quiero disculparme con búsqueda Porque No, 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 no Le digo cómo fue La gente que no sabe Le digo a usted Por ejemplo, le leo un titular de búsqueda Entonces ella dice No, búsqueda ya me tienen cansada por esto Porque titulan así Ya sea a lo que se refiere Papá le tiró y lo barrió mal Le empezó a pegar a búsqueda Lo barrió mal Sí Después Cuando En el Twitter La robamos Y decimos Acá pueden compartir La entrevista completa Sí, claro Ella dice Acá dejo no sé cuánto De entrevistas Hacemos lo que podemos Gracias por la invitación No sé qué Y me disculpo con la gente de búsqueda Porque después leí Lo que decía abajo del titular Ah, usted quería enfrentarme No, no, no Yo en el titular Ah, sí, sí Bueno, Graciela Bianchi Fue convocada Para formar parte de Algo Contigo En esta nueva etapa ¿Cómo? En esta nueva etapa De Algo Contigo No de Graciela Bianchi Que sigue en su misma etapa Si no de Algo Contigo Que no mano a mano ¿La querían tener permanente? No, no, no Ah, de invitada De invitada Ah De nuevo formato Aunque sería muy buena Para elista Muy bueno Graciela Bianchi Muy bueno Y bueno, dijo que no Se portaron muy mal conmigo Cuando le hicieron la entrevista A Carlos Barceló Yo ya hablé del tema con Carvalho Dice Graciela Bianchi No sabía eso Sí, parece que Graciela Bianchi Estás tremendo Estás en producción ¿Y Carvalho sabía de todo esto? Bueno Estaban indignados Bueno, según ella sí Porque ella habló con Carvalho Yo sé, por supuesto En qué consistió la charla Entre ella y Carvalho Pero eso es una conversación privada Entre ellos No la voy a contar Pero No, eso también, claro Eso no Pero lo que sí te cuento Es que al parecer Graciela Bianchi Montó en cólera El año pasado Con la emblemática Entrevista que le hizo Carvalho A Carlos Barceló En donde Hay ahí un cruce fuerte Fue muy comentada Aquella entrevista Y en el medio de la nota Carlos Barceló Hace como un chiste Sobre Graciela Bianchi Y dice que ella también Hace chistes Y es desleal Una cosa así Bueno Cuestión que Graciela Bianchi No le causó nada De gracia a eso Y lo llamó a Carvalho Para eliminarle O plantearle Esta situación Y bueno Parece que desde entonces Desde octubre Le encontré comunicado Le encontré comunicado Ah bien Quedó ella Enfurecida Emputecida Odiada Enfurecida Enfurecida En el sentido Enojada En el sentido Enojada Muy del léxico Perdón En el sentido En el sentido Que enojada Irritada Fastidiada Con el programa Y dice no Yo a ese programa No voy Yo voy solamente A los programas En los que me tratan bien Y vino acá Vino acá porque Se ve que no la escucha Muy bien Mucho No sabía que había Ese resquemor O sea que está Ovaldía y Bianchi Coinciden en algo Claro Podrían juntarse Pensé que era Ovaldía Por eso le tiré Lo del año pasado No Ovaldía Ya estaba odiada De siempre Con Carvalho Ahora se le suma La lista de Ovaldía Graciela Bianchi Y es importante Me parece interesante Que usted le traiga A colación A Ovaldía Porque yo en aquel momento Me acuerdo que Critiqué bastante En aquel entonces En este espacio Que Ovaldía Como funcionaria pública Solamente fuera Los programas Que le gustaban a ella Sí Yo igual Yo ya de mi punto de vista No vamos a entrar de vuelta En ese debate Pero bueno Así como Para mí Ovaldía Y todos los funcionarios públicos Tienen que ir a programas En donde también Se los critica Creo que aplica Para el caso Y de cualquier legislador O funcionario del estado Que tenga en sí Una responsabilidad pública Que Ovaldía Y de cualquier legislador Tiene un cargo político Y no hace política No importa A mí lo que me importa Para mí no es así El todo Le pagamos el sueldo Por lo cual Si fuera por eso Cualquier empleado público Tendría que hablar En algún motivo En este programa No, no Porque cualquier empleado público Que tenga En sí Una responsabilidad jerárquica Sí Tiene que ir a dar la cara Cuando se le convoca Pero en una situación Que es pública Ahí va Es opinado usted Y es Es un caso Que aplica también A Graciela Bianchi ¿Cómo vas a ir? Que no es un club de amigos Que vas a los programas Que te tratan bien Y a los que no tratan bien Tenés que ir a todos Cuando Me parece a mí Sobre todo Cuando tenés Un grado de responsabilidad Como el de Graciela Bianchi Pero bueno En fin No sabía No sabía Esta interna A mí me encanta Graciela Bianchi Me gusta más Para panelista Que para senadora Acá estuvo por ejemplo Muy aplomada Estuvo muy tranquila Es que me parece La mejor panelista Que pasó por esta boca mía Ella y Eleonora Navatta A la par A la par A la par Ella y Eleonora Navatta Son las dos panelistas Por esta boca mía Sí Y entra ahí peleando El Turco Adala Que también Ah el Turco Adala era bueno Bueno sí 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 Ahora está Marguerite Que también me gusta Pero En mi top 3 De panelistas De esta boca mía Está Polémica en el bar Primero Graciela Bianchi Después Eleonora Navatta Después el Turco Adala Y no la ven Polémica en el bar Con Lalo Me encanta Me encanta Que falla ahí A Polémica en el bar Por eso Me encanta Graciela Nunca fue No tengo idea Nunca fue ¿Sabes que no me acuerdo? No sé Pero Tendría que ir de panelista fija A mí me gusta Me gusta mucho Graciela Así que bueno Decimos las malas Las criticamos Pero también Le damos para adelante Es la mejor panelista Que ha tenido Esta boca mía Y apostamos A que esté Allí en Polémica en el bar Tengo comunicado Bueno atención ¿Qué pasó? Antes de entrar En el escándalo De Darwin de Boccati Con los celíacos Que es tremendo Es insólito Ese cruce Vamos a hablar un poco De Bake Off Porque Están pasando allí Cosas muy extrañas ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? No me pasó Después me aputean A mí me dicen Un gerente amigo Me dice que parezco arrogante En este espacio Parece arrogante Que escucha el programa Los gerentes de Canal 4 ¿Escuchan este programa? No dije de qué canal Dije un gerente importante Me dijo que yo En este espacio Sueno arrogante No sé por qué Nada más Ah pero como dijo Bake Off Pensé que era de Canal 4 No 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 Porque voy a hablar ahora De un tema En el cual Tengo miedo de parecer arrogante Pero es tremendo Lo que vamos a decir No no es tremendo Yo leí lo que me pasó a usted Es tremendo Lo que vamos a escuchar Lo que va a hablar ahora Es tremendo Le cuento a la gente Que no vio Bake Off Atención Bake Off Martina Vos sos televidente de Bake Off ¿Cierto? Este año no Este año no Lo abandono Este año Te quiero escucharte Martina A veces lo miro A veces lo miro ¿Cómo? A veces lo miro Fueron dos programas Como a veces lo miro Bueno O sea lo miré Pero no completo ¿Por qué? Porque me gustaba más El Te gustaba más el otro Dedo para abajo Para Hugo Soka Y Jimena Zavaris Parte Martín Y Rose Que es una genia esa mujer No, no No, nunca lo vi Bueno No vine el primero Claro, este año Beikoff tiene muchos cambios Jimena está A mí me encanta Está espléndida en la conducción El nuevo jurado también está muy bien Si bien Yo extraño a A Jean Paul Que me parecía También fascinante Pero si no se le entendía A esta gente tampoco se le entiende mucho Notable Dice el francés Se lo vio Se lo vio Se lo vio Se lo vio Perdón Primicia de este espacio Cuando nadie sabía Cuando nadie sabía Acá dijimos Hay un jurado Que se está Que se está Que se está encontrando Estoy preocupado Por la salud De estos tres jurados Porque es un Tiene que ser Le tienen que estar pagando Como un laburo de alto riesgo Motivo de expulsión Tiene que ser eso La expulsión del país No Yo estudié gastronomía Te pasaba algo de eso O un plato O un huesito Algo que era deshuesado Y te Era sanción Pero sanción Tienen que cerrar esa carpa Tiene que No pasa en un examen De bromatología No, obvio Claro Le pueden suspender Una semana En un restaurante Por ejemplo Claro Bueno Y después Esto es insólito Después hubo otra Otra participante ¿Qué? Que está sigo en concursos Increíble Va a seguir matando a la gente No Presentó una rosca de pascua Cruda ¡Pá! Un asco La rosca de pascua Es la que lleva huevo ¿No? No No Es la rosca de pascua Claro Es de harina con cosas arriba Sí Algunos pueden llevar Algunos huevitos chicos Ah, eso le iba a decir Ahí va Ahí va Ahí va No, no Cruda No Un atropello Y como si esto fuese poco Estamos hablando de siete ¿Hay algo más aparte de esto? Hubo una tercera Que le tuvieron que enseñar ahí A usar un microondas Algo insólito ¿Usted le parece que Por ejemplo Una participante en un concurso No sabe usar el microondas? Es un concurso de pastelería ¿Eres un concurso de pastelería? Me imagino lo que no sea el casting, ¿no? Imaginate, boludo Imaginate los que no entraron ahí Esta gente pasó un casting Vamos a escuchar un poquito de Bake Off Vamos a escuchar El momento en el que encuentran El aluminio dentro de la torta Este señor Es necesario Dejarnos abiertos acá Abiertos acá Si comentamos, por favor Sí, es de la rosca Pero tengo abajo también No, un poquito antes Un poquito antes, eh Sí A ver ¿Cómo complica Callafa? Vamos a escuchar El momento en el que Encuentran aluminio Adentro de una torta De un concurso de pastelería Pero esto es Moneda corriente Vamos a decir Es de lo menos grave que pasó Es increíble Me gustó lo del casting, eh Porque si estos son los que quedaron Los que quedaron afuera No, pero yo te voy a decir Te voy a hablar del casting Ahí Un poquito Pero tuve la ayuda De este A ver cómo lo de gente Pueden caminar y llegar a presentar Medianamente lo que le quería De nosotros y de tus compañeros Sí, bueno Una genia me ayudó al final La tuve que ayudar Este tipo Le tuvo que ayudar Toda la carpa Para terminar su torta Tengo papel aluminio Adentro de la torta Sí, es de la rosa Pero tengo abajo también Sí, se fue para abajo Sí Se fue para ahí El bizcochero ¿Es de? Chocolate y romolacha Bien ¿Lo hiciste con romolacha Por algo en especial? No, porque quería utilizar Todas las que me gustan Y creo que lo puedo funcionar bien Igual Vio el sofimonío Que se la remo Sí, ahora igual Las otras dos también Le cortan la cabeza ¿Qué pasó? Ahí Cuando aparece Esto es lo que se llama Un accidente físico Cuando aparece Papel aluminio En la preparación Esto no puede pasar En una torta La presentación Fue pobre Demasiada rosa Como que Como si con las rosas Hubieras querido tapar Lo que hiciste Siempre en cocina Hay que tener cuidado Porque Como dice Rose Es un accidente Y grave Un objeto Papel aluminio Grampas O en general Lo que sea Me gusta Siento el sabor De la remolada Ahí está Bueno ahí está Encontraban entonces Aluminio dentro de la torta No Me mató la que no sabe Usar el micro No Tenemos también El momento ese Vamos a escuchar La que entrega La que entrega La rosca Es como medio fuerte Pero la que entrega La rosca Cruda Que es el segundo audio A ver Mirá 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 como Ah y uno jurado Por primera vez en la historia El jurado No quiso probar La preparación De esta mujer Mirá Esta rosca Está cruda Está cruda Está muy seca Le faltó Levado Le faltó amasado Le faltó técnica Definitivamente La crema pastelera No tiene brillo No está No tiene esa consistencia Liza Que tiene que tener La crema pastelera No se supone Que el casting Está pasada Está pasada Siguen ahí puteando No está para nada Equilibrada En sabor Un asco Con respecto a lo que me dijo El jurado Sí Ahora se defiende Una rosca Una rosca cruda Claramente A la vista Ya dice mucho La textura De la masa No está lograda Seguramente Falte Trabajar ¿Qué le pasó Serían realmente Serían realmente reposteros Para el gourmet Porque para eso Andan bárbaros Pero es impresionante A cualquiera de estos Le decís ¿A dónde te gusta ir de vacaciones? Ah porque yo iba de vacaciones A las toninas Cuando con mi familia Te largan ahí el moco En un segundo No aburren En eso están muy bien Todos tienen alguna tragedia Para compartirnos Le gusta eso a usted Y es un poco la gracia Del programa El tema es Lo que yo sugeriría Es que Prendan fuego a la carpa Y pongan Pongan un gran hermano ahí Y eso está bueno Claro Es un casting De gran hermano Fantástico Porque todos tienen Todos son mitómanos No les creo nada Ni de ninguno Se odian todos entre sí Todos tienen tragedias Para contar Todos se ponen a llorar Todos andan como excitados Porque después vemos Que andan unos con otros Y en este programa también Que ya estoy anticipando No ¿Hay parejas? Ya hubo sexo Adentro de esa carpa No Pablo Venga al aire Venga al aire Pablo Pablo se agarra la cabeza Sí no Que usted dijo El año pasado Me acuerdo cuando Él contó que había Dos participantes Dos chicos No me creyó Mauro No Y dijo ¿Qué le importa a usted? ¿Ah, te importa? No, le creo Sí, pero es algo Que pasa en todos lados Pero Bueno, no sé No sé si pasa en todos lados Sí, claro Yo estoy acá Para hablar de temas Que son públicos Y en este espacio No, no es público Esto es privado Sí, sí, sí Es un reality show Entonces acá Yo tengo que contar Lo que pasa adentro Pero no lo hacen No lo hacen en cámara Hubo sexo No Hubo sexo Adentro de la carpa De Bake Off Ya Y te voy a contar En los próximos programas Te voy a contar De quiénes se trata Lo van a matar Lo van a matar Por eso digo Que Por eso sugiero Por eso sugiero Por eso sugiero Que hagan Gran hermano Con esta gente Que es gente muy divertida Pero Claramente no saben Ni hacer un flan Escuchá A esta mina Esta mina es impresionante Ella se presenta Como ama de casa Y pide ayuda Para que le enseñe A prender el microondas No sé qué es peor Dice Si los concursos de chef O de las novelas turcas Dicen No querés que te acompañe Al micro Te ayudo Capaz que Lo hago prender ¿Podrás? Sí, vale Vamos Yo soy una chica tecnológica Me tengo fe Dale Sole Corro contigo Va la conductora Va para la gente Que no lo ve Va la conductora A ver Abrímelo Si podés Abrímelo Abrímelo Tiempo Para allá ¿Cuánto lo querés poner? Ah, son más hijos Que corra Mi hijo Tiene 10 años Hace 8 que abre el microondas Solo Ahí Listo Cualquier cosa me llamás Claro, sí Estoy ahí Estoy aquí Estoy para ayudarte Escuchá lo que dice ella ahora Me trabé con las cosas Con el microondas Que no No lo pude manejar No lo pude manejar Y claro Hay gente Esta gente que está ahí en esta carpa Nunca vio un microondas Nunca batió un huevo No sabe Lo puse un merengue ¿Dónde lo sacan? No sabemos de dónde lo sacaron Por eso sugerimos Para que dejen de hacer estos papelones Que Qué bueno Caban gran hermano Ahí va Gran hermano Entra una carpa El Hotel de los Famosos El Hotel de los Famosos Fantástico Me encanta ese programa El otro día estuvimos hablando de eso Y nos escuchó a los dos Muy bueno el Hotel de los Famosos Y bueno Y Bake Off está bárbaro Ojalá Que nos siga regalando lindos momentos Pero bueno Por lo menos Que no sé Que vean algún tutorial en YouTube Esta gente Porque realmente Da vergüenza Da vergüenza boludo Escúchame Nos quedan tres minutos de programa Tres minutos Bueno atención Hablando de Ah una cosita más de Bake Off Sí Algo insólito que pasó En una de las promociones Las carpas estaban batiendo los huevos ¿Cómo? Las carpas estaban batiendo los huevos Claro Están batiendo los huevos Algo insólito que pasó también En Bake Off Es que en las promociones Del programa Aparecía No sé si la llegaron a ver Aparecía Hugo Soca Escupiendo un pedazo de torta Lo cual es algo Que cualquiera de nosotros haríamos Si probara cualquiera De esas cosas espeluznantes Que están Horripilantes Son realmente Es para hacerle un homenaje Al jurado que está ahí Que tiene que comer Esa porquería Que le entregan los participantes Pero En el caso de Hugo Soca En la promoción Aparecía Haciendo como un gesto Parecía que escupía Un pedazo de torta Que se daba vuelta Yo la vi en la promo Sí, la vi en la promo La promo la vi Parece que al final No era que estaba escupiendo Un pedazo de torta Sino que se estaba sonando La nariz Y esas imágenes Nunca van a salir al aire Porque es una cosa Que forma parte Pero cómo van a poner Una promo de Jacob A Hugo Soca Sonando en la nariz No, pero pensé Que era Yo veo Que se da vuelta Las imágenes Se da vuelta Con un pañuelo Y parece que está Devoliendo Un pedazo de torta Con, no sé Con aluminio Para no ser ordinario Descupirlo adelante Se da vuelta Y como que lo deja Ahí en el papel No, se estaba sonando En la nariz Se estaba sonando En la nariz Por lo cual Él pidió Que esas imágenes No salgan al aire Usted se cruza a Hugo Soca Muy seguido Seguido en Instagram Sí, es un fenómeno Hugo Soca Seguido en Instagram Dos palabras Seguido en Instagram Así que bueno Para mí era lo mejor Digamos Lo mejor que se veía Venir en el programa Era a Hugo Soca Escupeándole Una de estas porquerías Que le entregan Estos ladrones Pero no Me parece que al final No vamos a tener ese gusto Porque solamente Estaba sonando la nariz Y esas imágenes No van a salir nunca Finalmente en ningún programa Pobre Hablando de alimentación Un minuto Hablando de alimentación Bueno, pasó algo terrible Que Darwin Desbocati Hizo un par de chistes Sobre celíacos Y le cayó muy mal A la asociación De celíacos Del Uruguay Que parece que también Aparte de celíacos Son disléxicos Porque hicieron un comunicado Que no se entiende nada La asociación celíaca Del Uruguay Repudia Totalmente los dichos emitidos En un programa radial Programa radial Con mayúsculas En el día de la fecha Referiéndose de manera Despectiva A las personas Con condición celíaca Específicamente a los niños Especialmente a los niños Específicamente no Porque hablaba de todo Aparte tiene que citar el programa Si no, ¿qué programa fue? En un programa radial Con mayúsculas Este No genera profunda tristeza Que en tiempos actuales Este En los que tanto se habla De empatía Y solidaridad con el otro Se utilicen términos Totalmente despreciativos Agraviantes Y humillantes En este programa Se menosprecia El trabajo que hace La asociación Y se utilizan frases Irónicas Para minimizar El diagnóstico El tratamiento Contaminación cruzada Y todo lo referente A la patología La población celíaca Merece una disculpa Por lo que a través De esta nota Exigimos En negrita Una disculpa Públicamente Públicamente Por escrito Y de manera verbal Así como también Solicitamos que sea eliminado De la web El audio del programa También con mayúsculas Del día de hoy Comisión directiva De ACLU Bueno No dicen que Que programa No dice nada No dicen El nombre del conductor Es el peor comunicado Que se hizo en la historia De los comunicados No mire No mire que el de El de Ay el de la El de Apu Son buenos Si si los de Apu Son muy buenos Para hacer malos comunicados Los de Apu Ah las Apu Son cosas que les gusta Parece Como la comisión del SIG Que hizo un comunicado Pidiendo una cadena Para un mes después De la elección Si Se acuerdan Una cosa Que uno no entiende Pero siguiendo con esto Siguiendo con esto Ya nos vamos Ya nos vamos Si ya nos vamos Lo quedan 20 segundos Nos tenemos que ir ¿Cuánto tenemos el audio? ¿Cuánto nos queda el audio? ¿Tres minutos? Ah no es mucho Bueno Bueno Cuestión que Esta guerra derivó Que la presidenta De la asociación Visitara el programa De Carvallo Y Darwin de Boccati Redoblara Nada Muy lejos de pedir Obvio Disculpas O de borrar el audio De la radio Redobló la apuesta Y atacó también A Carvallo Definiéndolo Como el conductor Del peor programa De Chimentos De la historia Dijo que Pero eso fue lo más leve Que le ha dicho Lo del último tiempo Bueno Dijo que El programa de Carvallo Es el programa En el cual Las polémicas Y los escándalos Van a morir Es el cementerio De polémica Carvallo Y bueno Respondió Como que era un programa Que estaba Hace 11 años Al aire Y que Carlos Tanco Pero entre Carvallo Y Carlos Tanco Y muchas veces Ha dicho Que es lamentable La gente que lo escucha Carlos Tanco Carvallo Y Tanco Se detestan Es un programa De Chimentos Que nunca tuvo Chimentos Dicen también Bueno Si Dice eso Cuestión que Carvallo Le contestó También diciendo Que era Chris Rock En el sentido Que también Hacía como chistes Sobre enfermedades Y bueno Eso Eso ha sido todo Bien No tenemos más tiempo Esto era para seguirlo Era para seguirlo Porque teníamos Los sábados Y todo Pero bueno Nos quedará entonces Para la semana que viene Y la interna Subrayada Lo de Magnolia ¿Sabes cuánto mensaje Tengo de Magnolia acá? Pero ya hemos hablado Un montón de veces No, pero lo que no cuenta Lo que siempre prometió Hace un mes y medio Y no contó nunca Hemos hablado un montón De la interna de Magnolia Hubo un día Que anunciamos algo Que no dio tiempo Para decirlo Pero la gente sigue Y bueno Apenas haya otra novedad Con respecto a la interna De Magnolia Cuenta todo Incluso habló De Darwin ¿Cómo? Hoy hablé de Darwin Sí Pero la interna Entre Sangre Bueno Queda la interna de Magnolia Y queda la interna De subrayado Que está atravesando De verdad Su peor momento Están juntando firmas ¿Juntando firmas? ¿Para qué? Para hacer denuncias Porque se odian todos Está todo muy mal La interna de subrayado Está en su peor momento De verdad Hay una persona Muy importante Que quiere rajar a varios Que se quiere llevar puesto A varios Y esos varios Están confabulando Para sacarlo a él Hay una guerra interna NF No, no me meta No quiero nombrar a nadie Ustedes no digan NF No quiero Tener problemas Con mi amigo aparte Pero sí Parece que ahí En subrayado Está todo podrido Y en cualquier momento Puede terminar mal eso Puede terminar mal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!